¡Globos! ¡Globos! ¡Los globos son geniales! ¡Globos! 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 Oye, ¿cómo haces eso? ¡Es muy difícil para mí! ¡Pones tus labios alrededor del globo y soplas muy fuerte! ¡Oh! ¡Nunca lo conseguiré! ¡Sí, tú puedes! ¡Sigue tratando! ¡No te des por vencido! ¡No pares! ¡Acabas de empezar! ¡No pares, sigue así! ¡No pares, sigue así! ¡No pares, sigue así! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No pares, no te rindas! ¡No pares! ¡No pares, no pares! ¡Lo lograrás! ¡No pares! ¡No pares, no pares! ¡No pares, no pares! ¡Lo lograrás! ¡Lo lograrás! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! 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 Lo lograrás, lo lograrás, no pares, no pares, lo lograrás, no pares, sigue así, no pares, sigue así. ¡Gran trabajo! ¡Oh, lo hice! ¡Muy bien! Me llamo Brayden, me gusta bailar. Llegó el amor, aunque no lo buscaba, nunca en eso pensaba, y un día por la mañana, gracias a una manzana. El amor me encontró, y para nada dolió, con el sol y las flores, lluvias de colores. Y mi corazón late fuerte, y siento cosquillitas en mi cabeza. Hay una luz que ilumina, el tiempo pasa y pasa, hasta que sale el sol. Y otro día empieza ya, nunca en eso pensaba. Pero llegó, aunque no lo buscaba. El amor me encontró, y para nada dolió. El amor me encontró, y para nada dolió. Con el sol y las flores, lluvias de colores. Parece que Broby encontró a un nuevo amigo. Desde hoy, mi amigo, tú serás. Todo el día vamos a jugar. Mi amigo serás, mi amigo. Para divertirnos y jugar. Serás mi mejor amigo. Nunca nos separaremos. Serás mi mejor amigo. Te quiero tanto, te quiero tanto. Oye, Broby, ¿quieres dar un paseo? ¡Claro! Sujétate bien. ¡Está bien! Desde hoy, mi amigo, tú serás. Todo el día vamos a jugar. Mi amigo serás, mi amigo. Para divertirnos y jugar. Serás mi mejor amigo. Nunca nos separaremos. Serás mi mejor amigo. Serás mi mejor amigo. Te quiero tanto, te quiero tanto. Oye, mira. Ahí están Fufa y Toody. ¡Hola! ¡Hola, Broby! ¡Mira, es Broby! ¡Hola, Broby! No subas muy alto. Está bien. ¡Bajaremos! Serás mi mejor amigo. Nunca nos separaremos. Serás mi mejor amigo. Te quiero tanto, te quiero tanto. ¡Eso fue divertido! Te quiero, Globo. Yo también te quiero, Broby. ¡Sí! Los buenos amigos nos hacen sentir bien. Me encanta tener buenos amigos. Me llamo Quincy. Me gusta bailar. ¡Hola a todos! Es hora del supermusical de los amigos. ¡Oh, miren! Está empezando. ¡Hola a todos! El supermusical de los amigos está en el aire. Vamos a subir y subir al cielo y más allá volando con globos con los Boss Marks. Los globos son hermosos. De formas y colores son. Te pueden alegrar cuando te sientes mal. Por el aire pueden flotar, los inflamos y pueden volar. Pero ten cuidado. Pero ten cuidado, que no vayan a explotar. ¡Suscríbete! 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 ¡Goloso! Hola, me llamo Mark y hoy vamos a dibujar un elefante. Sí, yo creo que los elefantes son geniales. Primero dibujamos la forma del cuerpo. Después dibujamos las patas y una cola. Ahora dibujemos la cabeza. Le falta algo a nuestro elefante. ¡Oh, sí! ¡La trompa! Todos los elefantes tienen una trompa. Ahora el elefante tiene una buena trompa. Me pregunto qué harán los elefantes con su trompa. Bueno, ahora lo sé. Gracias por ayudarme a dibujar. ¡Hasta luego! Me gusta cómo huelen las flores. Creo que todos deberían pararse a oler las flores. Buenos días. Veo que han crecido mucho. Gracias. Es por todo el sol y el agua. Recuerdo cuando las sembré. No eran más que unas semillas. Amo las flores... Amo las flores... ¡Amo las flores! Layla, lindas, lindas flores Layla, lindas, lindas flores Siembro, sembro Las flores, las flores, las flores Amo las flores Amo las flores Amo las flores Amo las flores Lala, su aroma es tan rico Lala, ven y huélelas conmigo Conmigo Las flores, las flores, las flores, las flores Amo las flores Amo las flores Amo las flores Amo las flores Lala, su aroma es tan rico Lala, ven y huélelas conmigo Conmigo Las flores, las flores, las flores, las flores Las quiero, amigas flores Son tan lindas y huelen tan bien Adoro las flores Me llamo Imani Me gusta bailar Estas son tablas de surf Veamos cuántas aletas tiene Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Vaya, son muchas aletas Hoy Alex usará una tabla de surf con una aleta Una Una Vamos Alex ¡Vamos! Tres Más Minus Más Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Lo están haciendo! ¡Vamos, sigamos haciéndolo! Marchen, 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 marchen con grandes pasos, grandes pasos. ¡Sí! ¡Eso fue genial! ¡Buenos movimientos! La hora del cuento. Hasta que de repente... La puerta se abrió con un gran portazo y parado allí con su gran barba y bigote estaba Alphcorn, el mago gruñón. Alphcorn le dijo a las niñas... ¿No lo saben? A los magos no les gusta cuando la gente se divierte. No más risas y no más diversión para ustedes. BuzzFeed y Babylum empezaron a preocuparse, pero entonces supieron lo que tenían que hacer. Las chicas tomaron sus lápices y empezaron a pintar a Alphcorn de diferentes colores. Verde en sus zapatos, azul y rosa en su sombrero y rojo y amarillo en su traje. Cuando Alphcorn se vio en el espejo, le encantaron sus nuevos colores y dijo... Me gusta estar brillante y colorido. Siento haberles gritado. Ríanse tan alto como les plazca. Diviértense mucho. Alphcorn se fue volando con un elegante arcoiris detrás de él para que todo el mundo lo viera. BuzzFeed y Babylum aprendieron que a todos les viene bien un poco de color. Incluso a los magos gruñones. Fin. Fufa quiere jugar un juego. ¡Hola! Soy Fufa y quiero jugar a formar pares. Busquemos dos cosas que se vean igual. Este animal es blanco y en su cabeza tiene un cuerno colorido. Se llama unicornio. ¿Esto es igual al unicornio? No. Tienen razón. Esto es un corazón. ¿Es igual al unicornio? No. Así es. Es un arcoiris, no un unicornio. ¿Este animal es igual al unicornio? Sí. Así es. Son iguales. Me encanta jugar a encontrar pares. ¡Hola! ¡Hola! Ya casi es hora de irnos. ¡Oh! Pero primero, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy. ¡Sí! ¿Pueden ayudarme? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Pues hagámoslo! ¡Adelante! ¡No pares, sigue así! 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 ¡No te ríes! ¡No pares! ¡Es muy difícil para mí! ¡No pares, sigue así! ¡No pares, sigue así! ¡No te ríes! ¡No pares! ¡Lo hice! ¡No pares! Serás mi mejor amigo Te quiero tanto, te quiero tanto Desde hoy, mi amigo, tú serás Todo el día vamos a jugar Mi amigo serás, mi amigo Las flores, las flores, las flores, las flores Recuerdo cuando las planté Amo las flores Lindas, lindas flores Sé amable con todos Y eso recibirás Sé amable con todos Y amigos tendrás ¡Sí! ¡Vaya! Eso fue muy divertido Gracias por jugar hoy con nosotros ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Aquí vamos! ¡Yoga va, gaba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!